Hola a todos yo soy Olga y les doy la bienvenida a mi canal hoy vamos a hacer este lindo trabajo y que está muy de moda que son unos tenis bordados. Para esto necesitamos unos tenis de tela, hilos de madeja de colores, hilo perlé verde con el cual voy a hacer los palos y las hojas, tijeras, lápiz, el diseño y una aguja más gruesa que la que uso siempre para bordar. Aquí ya pasé mi diseño al tenis. Para que me quede más fácil le puedo aplicar mina de lápiz por la parte de atrás y luego lo coloco y así pasa de una manera más fácil. Este diseño se lo dejo en mi página de fanpage que se llama Artes de Olga donde lo pueden descargar totalmente gratis. Vamos a empezar a hacer primero esta flor, entonces esta paso la aguja por un ladito donde empieza el pétalo y la empiezo a rellenar con puntada del pasado si trato que me queden bien juntas las puntadas, no quede ningún espacio en blanco para que quede bien formado el pétalo y se vea bien bonito el bordado. Estos zapatos quedan bonitos así bordados, son muy cómodos, me gustan mucho a las niñas, a las chicas les encantan estos zapatos y en general a todas, a todas nos encantan. me toca en tenis de tela que son más fáciles para bordar. Los podemos bordar también de diferentes diferentes colores, todos quedan muy bonitos, así le damos bien la forma al pétalo, ahora seguimos con el siguiente giramos así el tenis para que nos quede más fácil seguir bordando. Y así hacemos todos los pétalos hasta terminar la flor. Así ha quedado la flor, ahora vamos a hacerle el centro, el centro lo hago también con hilo de madeja, los pétalos los hice con hilo de madeja con cuatro hebras, el centro también lo voy a hacer con cuatro hebras para que ayude a cubrir más rápido, ya que la tela es muy gruesa, la del zapato. Hago lo mismo con la misma puntada como dicen los pétalos. Hago lo mismo con la misma puntada como dicen los pétalos. Hacen puntada pasada. Ya hicimos aquí el centro, ahora vamos a hacerle estas rayitas que lleva acá la flor que son como la luz de los pétalos. Entonces este lo hago con un rosado más claro, le hago de esta manera, bajo la hebra, acá, luego aquí, la bajo y la uno, aquí en el centro, así. Y luego le paso una raya aquí más larga. Así. 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 Y así de esa manera. Así. Y así de esa manera. Quedando así lo hago en todos los pétalos. Ya tengo aquí la flor completa. Ahora vamos a hacer los palos. Los palos los hago en cordón o punto de atrás. Entonces paso la aguja ahí donde inicia el palo. Este lo voy a hacer con hilo perlé con dos hebras para que me resalte más. Entonces empiezo a hacer ahí el cordón o punto de atrás. Esta puntada la expliqué en un video anterior cómo se realiza. Fue un poquito duro para pasar ahí la aguja. Vamos pendientes que no se nos quede ninguna hebra. Ahí. Hasta llegar ahí donde empieza la hoja. Y así de esta misma manera hacemos todos los palos. Los palos que hay acá. Ya hice aquí todos los palos. Ahora vamos a hacer esta florecita que es una rosa. Esa va aquí. Vamos a hacer los centros que son dos rococos con un rosado más oscuro. Hacemos dos rococos ahí. Hacemos dos rococos ahí. Así. Ya la pasamos, la remachamos, cogemos un poquito de hilo ahí para poderlo remachar. Ahora vamos a hacerle los pétalos. Los pétalos los hago con un hilo más rosado más claro. Paso la aguja ahí y le hago cuatro pétalos alrededor. Así de esa manera. Paso la aguja y hago ahí un pétalo. Así. Ahora paso la aguja y la saco aquí al relés donde empezó el otro rococó. Y hago ahí otro rococó que es otro pétalo. Ahora paso la aguja para el otro lado. La paso aquí por mitad. Y hago ahí otro rococó para otro pétalo. Ahora paso la aguja para el otro lado. Y hago el otro pétalo. Ahí. 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 Y ahí la remacho. Ahora vamos a hacer las hojas. Las hojas van en forma de espiga. En un video anterior expliqué cómo se hacen este tipo de hojas. Entonces pase la hebra del centro. Formando el centro de la hoja. Y la bajo hasta la base. Y voy disminuyendo poco a poco. Para dar la forma a la hoja. Esto también la estoy haciendo con dos hebras de hilo perlé. Ya. Ya. Gracias. Así me quedan las hojas y así hago todas las hojas, aquí ya hice todas las hojas, ahora vamos a hacer las espigas, estas tres espigas, primera vamos a hacerlas con un morado más oscuro y el resto las hacemos con un morado claro, entonces paso la hebra ahí, la paso varias veces para que se note bien, la paso varias veces por el mismo lado, así de esa manera y hago tres con este color y el resto las hago con este morado que es más claro, aquí ya hice todas las espigas, las tres primeras de cada lado las hice con un morado más oscuro y el resto las hice con un morado más claro, ahora vamos a hacer estos puntos que van acá intercalados, entonces estos los hago de la misma manera como hice aquí las espigas pero cogiendo más poca tela, ahí, coja uno un poquito y queda un punto, ahí la paso varias veces para que quede bien gordito así, aquí ya lo puedo pasar y hago este, paso la aguja ahí y hago este así hago todos los punticos que hay en todo el ramo, aquí ya está completo el ramo que va en el lado ahora vamos a hacer esta flor que va aquí, esta flor la hago de esta manera, hago el centro hago dos rococos aquí, dos rococos en la parte de abajo y por este lado le hago dos así de esta manera y dos de esta manera, aquí otros dos y aquí otros dos, para que quede así aquí ya hice los dos rococos que van en el centro ahora vamos a hacer los pétalos, aquí ya pasé la hebra por la parte de arriba de donde empieza el pétalos, entonces hago ahí, dos rococos le hago dos rococos ahí pegados ahora paso la aguja para el otro lado y la saco aquí cerca donde está el centro y hago los dos rococos de abajo también los hago pegados aquí hago los dos también los hago pegados aquí ahora voy a hacer los que van aquí para este lado paso la aguja aquí me quedo muy ya entonces me tengo que sacar la aguja un poco más arriba eso ahí para que me quede el pétalo igual de largo y bueno los que hice aquí anterior y hago aquí también dos los rococos de abajo y hago otros dos otros dos así que me quedan así bien distribuidos así y aquí en el otro lado también hago otro dos así otro dos mira y así han quedado estos lindos tenis con ese bordado a mano también podemos bordar tenis de diferentes colores acá como queda les recuerdo que en mi fanpage de arte de Olga les dejo ambos diseños para que los puedan descargar totalmente gratis espero que les haya gustado el vídeo los invito a suscribirse a mi canal darle like y dejar sus comentarios también les recuerdo que me pueden seguir por mis redes sociales nos vemos en un próximo vídeo adiós